Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, en un nuevo trofeo platino, esta vez de más morales del juego de Play 5, ¿vale? Lo que es la expansión, o llamémoslo así, un juego, vamos, para mí muchísimo mejor, o sea, no en cuanto a historia, en cuanto a historia me gusta mucho el original, pero en cuanto a su mundo abierto, la gestión de las misiones y demás, me gusta mucho más, bueno, gráficamente es espectacular, en la Play 5 se ve espectacular, y ya digo, un juego que mejora el anterior, notablemente, sobre todo en su mundo abierto, la jugabilidad es prácticamente muy parecida, pero con nuevos elementos, nuevas armas y tal, y con nuevos poderes, pero muy, 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 muy guay, ¿no? Entonces aquí me faltaba el típico trofeo, si no me equivoco, el de ir al cementerio, porque este ya lo saqué hace un tiempo, ya no recuerdo exactamente, pero yo creo que era el de ir al cementerio, sí, eso es exactamente, y nada, ya digo, muy, muy, muy divertido, ya veis las animaciones como en el original son brutales, y ya digo, el original, lo peor que tenía para mí era la gestión del mundo abierto, y este lo ha mejorado un poco, tampoco, no sigue siendo especialmente brutal, pero ha mejorado mucho esa gestión de misiones del mundo abierto, y nada, esperemos que en el 2 esté todavía mucho más mejorado, ¿no? Aquí tenía que encontrar una tumba, estaba dando vueltas a ver dónde estaba la tumba, pero bueno, ya veis un poquito, la verdad que muy, muy, muy guay el juego, lo he pasado ya varias veces, no sé si tres veces o si no me equivoco, y la verdad que está, está, está muy bien, está muy bien, ahí, no sé cuándo encuentro la tumba, estoy ahí dando vueltas y vueltas, pero, pero bueno, o sea, en algún momento encontraré la tumba, eso me pasa por no mirar, ahí está, eso me pasa por no mirar el, hey, que estaba ahí atrás, hombre, Sergio, es que no te das cuenta, hombre, eh, vale, y ya hay Jefferson Davis, que es, que es el, eh, ahí pone, eh, Hilsband, el, 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 el marido y el, y, y padre, ¿vale?, de, de este, así que nunca te rindas, ahí está, demuestra quién eres, ahí está el trofeo platino, así que nada, trofeo platino número 109, ¿vale?, eh, Mais Morales, y nada, espero que os haya gustado, eh, y nada, como siempre, si os ha gustado un like, eh, compartirlo para que llegue a más gente, y nada, nos vemos en la siguiente, ahí tenéis los trofeillos, ¿vale?, un saludito, y adiós.